Si pierdes poca grasa a pesar de que comes saludablemente, haces ejercicio o estás en una dieta pero sin ver resultado y esto te tiene frustrado, no te preocupes más porque hoy vas a aprender cómo hacer que tu cuerpo se coma su propia grasa. Comer saludablemente es el primer paso para bajar de peso, con esto le darás a tu cuerpo los nutrientes de alta calidad que necesita para que tu metabolismo fusione eficientemente. Al mismo tiempo removerás alimentos que lo afectan y al cambiar alimentos densos en calorías por densos en nutrientes, estarás creando sin darte cuenta un déficit calórico facilitando el uso de la grasa como energía. Sin embargo, en muchos casos llega un punto en el que ya dejas de ver resultados o que simplemente hacer esto no te funcionó. Los dos principales motivos por los que esto pasa son la adaptación del cuerpo al nuevo consumo de calorías o que tu nivel de insulina en el cuerpo es muy alto para quemar grasa y en algunos casos ambos motivos. ¿Qué vas a hacer entonces? Vas a seguir los siguientes pasos. Los primeros dos tal vez lo hayas escuchado antes en el canal, pero el tercero y el cuarto son totalmente nuevos. Te voy a contar algo que te va a servir muchísimo. Yo sé que quieres cambiar tu estilo de vida y que te gusta comer rico también. Y para eso las recetas que nosotros hacemos son fantásticas. El tema es que muchos de ustedes solamente tienen poco tiempo para ver videos y me han pedido que hagamos videos bien cortos de recetas como los que tenemos en la zona viva. Y por eso decidimos abrir un canal específicamente con recetas cortitas. Es decir, va a ser un canal recetario. Un minuto, un minuto y medio para que puedas ver todas las recetas riquísimas, saludables y muy fáciles de preparar además. Para ver los videos que ya tenemos solo tienes que hacer clic en el link en la descripción. Nos vemos allá. Paso 1. Después de tu última comida del día, hasta que te levantas al día siguiente y comes, han pasado ya algunas horas. Esto se conoce como ayuno. En ayuno, tu cuerpo al no tener energía externa de los alimentos, empieza a usar su energía de reserva. Empieza con los carbohidratos almacenados, esto se conoce como glucógeno, y luego pasa a utilizar grasa como energía. Además, cuando no has comido nada por varias horas, tu insulina empieza a bajar, facilitando la movilización de grasa, excepto en casos de resistencia a la insulina, donde esta hormona se mantiene elevada por muchas horas. La mayoría de personas ayunan entre 8 a 10 horas normalmente. Si este es tu caso, extiéndelo a 12 horas. Y si ya ayunas 12 horas, extiéndelo a 14. Esto se conoce como ayuno intermitente. Si eres hombre, puedes extenderlo aún más sin problema, pero si eres mujer o estás bajo mucho estrés y quieres extenderlo, te recomiendo que lo hagas de la mano de un especialista. Uno de los beneficios del ayuno intermitente es que como tienes la insulina baja, tú puedes oxidar ácidos grasos de manera eficiente. Así es que, si nosotros queremos beber, tomar algo durante esta ventana de ayuno, tenemos que ingerir alimentos que no eleven la insulina. Por supuesto, vamos a poder tomar agua, la cantidad de agua que quieras durante tu ventana de ayuno, ya que el agua no tiene calorías y no eleva la insulina. También podemos tomar agua con limón, agua mineral, esto quiere decir agua con gas, agua mineral con limón, té verde, té verde con limón. Y si es que en las mañanas te gusta tomar bicarbonato de sodio, puedes continuar tomando el bicarbonato de sodio sin romper el ayuno. Si ustedes han seguido mi canal por algún tiempo, saben también que hay una bebida a base de café que hago, que es un café que quema grasa, porque contiene ingredientes que ayudan a acelerar al metabolismo. Sin embargo, uno de estos ingredientes contiene 120 calorías y nos va a hacer romper el ayuno. Y esto se trata del aceite de coco. Así que si ustedes practican ayuno intermitente y toman este café, lo pueden seguir haciendo, pero después de haber roto su ventana de ayuno. Antes de eso, pueden tomar café amargo o café endulzado con stevia. Otra bebida que sé que muchos de ustedes toman es agua con vinagre de sidra de manzana y limón, ya que ayuda a la digestión y nos ayuda a regular nuestro nivel de azúcar en la sangre. Esta bebida particularmente no eleva la insulina, así es que la pueden consumir sin ningún problema. Durante su ventana de ayuno también pueden consumir agua de jamaica, té de manzanilla y estos tres los pueden tomar fríos o calientes, ya sea solos o endulzados con stevia. Por último, tenemos a los BCAAs que son Brand Chain Amino Acids, básicamente son aminoácidos como valina, leucina e isoleucina, que nos van a ayudar a la recuperación de masa muscular y del entrenamiento. Ahora, ¿los podemos tomar durante un ayuno sí o no? Bueno, esta bebida tiene un punto medio, ya que hay estudios que demuestran que sí eleva la insulina, pero hay otros estudios que dicen que efectivamente eleva la insulina, pero como no hay una elevación de glucosa, esta insulina baja inmediatamente. Así es que los dejo a consideración suya. Personalmente, yo he hecho ayuno intermitente en los que he incluido aminoácidos y ayuno intermitente en los que no he incluido aminoácidos. Y realmente no he visto mucha diferencia, pero tal vez tú puedas probarlo durante tu entrenamiento y si ves que efectivamente te está ayudando a desarrollar más masa muscular y a recuperarte del entrenamiento, pero que no está afectando tu pérdida de grasas, si es que esa es tu meta, continúa haciéndolo. Paso 2. Come alimentos que no eleven tu azúcar en sangre considerablemente. Cuando comes alimentos que elevan mucho tu glucosa, esto trae una elevación de insulina. Por ello, en tu plan de pérdida de peso vas a evitar frutas, arroz, papas o patatas, harinas de trigo o productos hechos con harina de trigo. Estos son pan, fideos, pizzas, pastas y empanadas. Si tú lograste tu meta de fitness comiendo alguno de estos alimentos, te felicito. Tienes una excelente sensibilidad a la insulina y un buen metabolismo, pero esto no pasa con todos. Ahora algunos ejemplos de lo que vas a comer. Carne de res, carne de cordero, camarón, pollo, aguacate, almendras, nueces, pistachos, aceite de oliva, aceite de coco y si no tienes problemas con los lácteos, queso. Estos son algunos de los tantos alimentos que puedes comer. Si quieres un detalle de todos los alimentos que puedes comer y en qué cantidades, anda a adrianyepes.com y descarga el programa Hard Weight Loss. En este programa encontrarás el protocolo perfecto de ayuno intermitente, una guía de suplementos, videos didácticos, recetas y la dieta que tú debes seguir. Te dejo el link en la descripción. Paso 3. Juega con las cantidades de tus alimentos. Al comienzo ves resultados y luego ya no. Bueno, a la mayoría de personas nos pasa. Cuando pasé de esto a esto, no fue de un solo golpe. Tuve que ir modificando mi plan alimenticio, pero no cambiándolo totalmente cada semana como mi nutricionista de mi época de gordo me quiso hacer creer. Lo que hice y lo que tienes que hacer tú es incrementar o disminuir las cantidades de tu plan alimenticio estratégicamente. De esta manera evitarás que tu cuerpo se adapte a la ingesta calórica. Sigue tu plan normalmente con las cantidades que te están dando resultados. Si te estancas, aumenta tus porciones entre un 20 a un 25% durante una o dos semanas y luego redúcelas nuevamente. Aunque en algunos casos se requiere de aún más tiempo. Otras formas de evitar esta adaptación es realizar un ayuno intermitente más extenso en ciertos días o incrementar las cantidades de tus alimentos una o dos veces por semana en lugar de seguir un plan lineal. Paso 4. Si comes alguno de los alimentos que elevan bastante el azúcar en sangre, como los que mencionamos hace un momento, no entres en pánico. Simplemente vas a utilizar esta azúcar como energía al hacer un entrenamiento de pesas intenso, crossfit o un entrenamiento con intervalos de alta intensidad. Esto puede ser algo tan sencillo como alternar entre caminar y correr a toda velocidad. Con esto bajarás la glucosa en sangre y por ende la insulina. Tomar vinagre de sidra de manzana también ayuda pero en mucha menor medida. Si quieres que te explique cómo tomarlo para lograr este efecto, déjame un like y un comentario en este video. Paso 5. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con tus amigos por WhatsApp y otras redes sociales. En este canal tengo cientos de videos que he hecho para ti para ayudarte a mejorar tu estilo de vida ya que logres tus metas. Este es un buen comienzo pero tienes muchísimo más que aprender aún. Y si tu familia y amigos están contigo en esto, el proceso será mucho más fácil. Y bueno fanático del fitness, ese fue el video. Espero que te haya gustado. Si quieres saber cuáles son las cosas que más adelgazan, haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!